Bésame, déjame terminar lo que empecé Apriétame a tu pecho y siénteme No olvides que fui yo quien te enseñé Ven, tómame, dibujame en la piel un corazón Y dale vida con todo ese amor Que ocultas entre nubes de temor Y no le temas a él que no es tu dueño No le fijas amor que todo esto es todo Y no le temas a él que pasa de nervios Con mi piel cubriré todo tu cuerpo Escapa de sus manos y ven aquí a mi lado Y ahora ve, recoge tu maleta y vuelve aquí Que juntos empezaremos a vivir Aquellos sueños que él un día rompió Y búscame, esperaré sentado en el sofá Aquel donde un día te enseñe a besar Y nunca más te volveré a dejar Y no le temas a él que no es tu dueño No le fijas amor que todo esto es todo Y no le temas a él que pasa de nervios Con mi piel cubriré todo tu cuerpo Escapa de sus manos y ven aquí a mi lado Y no le temas a él que no es tu dueño Y no le temas a él No le temas a él No le fijas amor que todo es nuestro No le temas a él que no es tu dueño Y basta, basta ya de nervios No le temas a él No le temas a él Él tiene que entender que no es tu dueño No le temas a él que no es tu dueño Vente, 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 vente No le temas a él Dale vida a este amor, a este amor Vuelve que te espero No vete más a él, que no es tu dueño Y ahora ven No vete más a él Recoge tus maletas y vuelve aquí No vete más a él, que no es tu dueño Se escapa de sus manos No vete más a él Que juntos, juntitas, empezaremos a vivir No vete más a él No hay por qué temer No vete más a él Si él no es tu dueño No vete más a él No le fijas amor No vete más a él Que todo es muerto No vete más a él Si lo nuestro es así No vete más a él Dice lo que tiene que entender No vete más a él Es escapa de sus manos No vete más a él Es la que a mi lado No vete más a él 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 No vete más a él